Cuando Blago Ayaba se presentó por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, se encontraba a principios de su carrera, imagínense, pero ya han pasado 15 años desde entonces, bastante tiempo. Claro, y el grupo regresará a principios de noviembre al recinto santursino para presentar Acústico 2.0 con nosotros Gustavo González y Carlos Colón. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Conversábamos de que ya casi, casi cumplen dos décadas. Así mismo, bueno, cuando lo dices así... Suena, suena, suena fuerte. Mira, oficialmente el grupo se formó en el año 2000, nos fue hasta el año 2005, que como tal sacamos nuestro primer álbum que se llama Lo Demás es Plástico, ahí estaba Alejo, Despacio, todas esas canciones, ¿verdad? Y entonces, es entre 18 y 15 años aproximadamente. Ese mismo año, en el 2005, nosotros nos presentamos por primera vez en Bellas Artes en unos conciertos de aniversario que ya estuvieron para aquel entonces. Y pues ahora, como bien dijeron, pues estamos regresando a Bellas Artes. ¿Qué se siente regresar nuevamente a ese escenario después de tanto tiempo? Pues mira, nosotros estamos bien emocionados porque estamos buscando alguna plataforma que nos diera la oportunidad de hacer un acústico íntimo, pero a la misma vez, pues que tuviese la cabida necesaria para hacer un concierto masivo. Nosotros en este show presentamos una versión acústica, hicimos seis presentaciones en el viejo San Juan, en un teatro pequeño, y la gente quedó, pues les gustó lo que hicimos, y decimos, pues vamos a tratar de hacerlo más grande. Y cuando estamos buscando venues, pues obviamente Bellas Artes es ese sitio que tiene todos los elementos necesarios para llevar un concierto. ¿Sala de festivales? La de René Marquez. La de René Marquez. Es grandísima. Queremos mantener ese ambiente íntimo dentro de un sitio que como quiera cabe bastante gente, porque estamos hablando de 700 y pico de personas en cada, tú sabes, para las funciones, y entonces cuando tú vienes a ver estas funciones que eran mucho más pequeñas, pues entonces hacíamos un montón y se llenaban, que la gente estaba esperando afuera, y pues dijimos, mira, pues queremos mantener este ambiente de, esta intimidad que hay entre el público y nosotros, pero a la misma vez, pues poder traer más gente para que puedan disfrutar. Son dos funciones. La función del 10 ya básicamente está vendida completa, abrimos la función del 11, que es domingo 11 de noviembre, el lunes es feriado, así que... Pueden aprovechar el domingo. Y hay como un boom de artistas regresando a hacer este tipo de espectáculos así más íntimo, acústico, lo ha hecho desde Ricky Martin, por ahí para abajo un montón de solistas y grupos también. ¿A qué ustedes se lo atribuyen? A nosotros siempre nos ha gustado el formato acústico, nosotros obviamente somos una banda de rock, y llevamos pues, tenemos muchas canciones, y siempre nos ha gustado acústico, acústico es usualmente como se escriben los temas, y vienen a la vida, eso es una de las cosas que nos gusta presentar en este tipo de espectáculo, hablar un poco de nosotros de las canciones, que la gente además de conocer la música, nos conozca a nosotros un poquito mejor. Y sepa el Génesis también, ¿verdad? Exacto. Como hablábamos fuera de cámara del nombre Black Guayaba, su origen, claro. Cómo surge. Y pues, nosotros pues nos gusta tocar acústico, en los ensayos siempre tocamos acústico las canciones, y decidimos pues por primera vez hacer un show completo acústico. ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo se experimenta? Pregunto Mayra, ¿te acuerdas que traíamos esto a colación, pero queremos que la gente escuche de parte de ustedes? Estos seguidores por tantos años, estar ahí, que se conozcan las canciones, que le den continuidad, que apoyen toda su carrera, esto significa para ustedes muchísimo. Sí, no, para nosotros el apoyo del público lo es todo, porque si no, o sea, por ello es que estamos ahí, tú sabes, cuando nosotros pues montamos este show humilde, ¿verdad? Que nosotros entendemos que es algo que le queremos presentar al público, y que la gente nos apoye de esa manera, y pues la reacción que tenemos, que es lo más que nosotros pues apreciamos de todo esto, es esa interacción que tenemos con el público, y cómo vemos cómo ellos cantan cada una de esas canciones, y por eso uno dice, mira, por más veces que yo he cantado esta canción, cada vez que veo a cada una de esas personas cantando esa canción conmigo, con esa emoción y con ese sentimiento, eso vale la pena a mí cantarla 10.000 veces más. Y por supuesto se presentan ustedes solos, porque ya en este formato no se presta para invitados. Esto es un show que es de Black Wallaba, en donde vamos a presentar nuestras canciones en un formato acústico, pero significa que también vamos a hacer cosas diferentes con los temas, vamos a experimentar un poquito con diferentes instrumentos. Vamos a repasar, ¿qué fue Chae? Esto es el 10 y el 11 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce, los boletos pueden conseguir la información en ticketpop.com. Pero ya hay una función vendida. Ya la del 10 está vendida, tú sabes, ya no queda nada, así que vamos a decir que es el 11. Que es el 11 y no sabemos si hay una tercera función. Bueno, vamos a decir que por ahora solamente tienen el 11, porque realmente no tenemos ya que estar pensando en qué vamos a hacer para el show y estar ya concentrados en todas las canciones que vamos a hacer. Así que yo creo que no tienen mucha oportunidad para hacer eso. Y tenemos canciones nuevas que vamos a hacer. Ah, pues ese día hay que estar allí. Yo les aseguro que eso nos lo vamos a disfrutar y lo vamos a aplaudir. Muchísimos éxitos. Muchas gracias, de verdad. De verdad que si queremos compartir con ustedes lo que mañana tenemos a las 12, Mayra. Claro que sí, mañana no se pueden perder nuestra edición de las 12 con la actriz Marisol Calero que estará con nosotros para hablarnos de Mamma Mía, musical en el que participamos.